¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¿Sabéis el detalle de la panáquita? Hostia, me ha dado nada de colgar. ¿Sería algún escudo? Sí. Lo llevarían colgadas. Aquí están las habitaciones. Madre mía. Guau, me la señora durmiendo. El recibo de la luz. Salto anterior. 12.407.796,68H. ¿Qué cuyo será eso? H. Año 1925. Un libro de los coches que había entonces. Tres, cállate. Hostia. Del 25, ¿sabes? Mira, mira, mira. Hostia. Cuidado. Vamos adelante. Ahí están las urnas. Cinta, cinta. Yo no lo he escuchado. Hostia, carpiador. ¿Qué hay? Tres, cállate. L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.